Sigo estando firme como desde un principio El escribir letras se ha vuelto mi mejor vicio Hay gente que dice solo vivir para el hip hop Demuestra lo que tienes, no solo abraza el hocico No regresé, nunca hice el rap para un lado Mientras los emplino ustedes sigan criticando Se empeñan tanto en hablar mierda del contrario Y descuidan lo suyo como cualquier fracasado No hay falla por todos los que me han tirado Demuestran que les importo, yo ni en el mundo los hago Por todo pronto brindo con todos los de mi lado La fama no busco, eso lo deje más que claro Mejor tírame mierda, no quiero tu puto halago No quiero saber lo que opinas de lo que hago Hoy agradezco al rap lo que me ha dejado Hacerle saber a varios que no estaba equivocado Andamos, donde a ustedes la escala Estamos en la escala y de ahí no podrán bajarnos Andamos, donde a ustedes la escala Y hagan lo que hagan, nunca se anden comparando Andamos, donde a ustedes la escala Estamos en la escala y de ahí ya no podrán bajarnos Andamos, donde a ustedes la escala Y hagan lo que hagan, nunca se anden comparando Disonantes palabras que he mezclado con tu rap He grabado ya tres discos, no me pienso aún parar Voy por más, en la cultura del hipcap No he buscado alguna fama, pero algún día llegará No lo dudo, existen cambios en segundos Ya gente me ha motivado y me han hablado de contratos ingratos Son esos güeyes que me tiran Porque al parecer me humillan y me bajan De mi silla solo envidian El material que saca uno Porque si vio de su lado Se necesita más que uno para sacar Eso que llaman buena rola Mi verga se les atora Y se quieren hacer pendejos Lo siento, si no conocían este king Entra la nueva era, perra ya llega a tu fin La hora ha llegado, no me pienso ir de aquí No me pienso ir de aquí Andamos, donde a ustedes la escala Estamos en la escala y de ahí no podrán bajarnos Andamos, donde a ustedes la escala Y hagan lo que hagan, nunca se anden comparando Andamos, donde a ustedes la escala Estamos en la escala y de allá no podrán bajarnos Andamos, donde a ustedes la escala Y hagan lo que hagan, nunca se anden comparando ¡Suscríbete!